Muy bien, y la noticia última, de último momento, nos lleva al Partido General Arenales porque se cometió un ilícito, un abigato de un animal de 300 kilos. Vamos a hablar con Matías Di Princio, él es productor rural y justamente la persona a la que le faenaron el animal. ¿Qué tal, Matías? Ornella Cárdenas saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, contame un poco qué pasó, cómo se dieron cuenta. Bueno, que me detalles todo lo que me puedas contar. Sí, bueno, a ver, esto ha ocurrido en la madrugada del martes. Nosotros estuvimos todo el lunes en ese campo trabajando, estaba todo normal. Bueno, el martes a la mañana, a llegar mi hermano a ver los animales, bueno, encontró con que en el huevo había tres animales encerrados y a la salida del huevo estaban los restos de un animal que, bueno, que había sido faenado hacía unas pocas horas nada más, o sea que fue a la madrugada del martes. Así fue más o menos como encontramos todo el martes a la mañana. Bien, bueno, tuvieron suerte que fue uno entonces. Sí, habían encerrado cuatro, yo no sé si, bueno, si lo encerraron porque sí o tenían intenciones de faenar alguno más, pero bueno, por suerte fue uno solo y bueno, uno espera que no se repita, pero bueno, últimamente se viene pasando bastante acá en el distrito de Arenales, unos cuantos casos seguidos tuvimos. Bien, eso te iba a preguntar cómo estaban con el tema, si te había tocado vos solo por una cuestión de sorteo, vamos a llamarlo así, o si estaba pasando en la zona y vos me lo estás diciendo. Sí, es más, este domingo pasado, en la madrugada del domingo, otro productor de acá de Arenales encontró en su campo, que está ahí al límite entre Arenales y Teodrina, pero bueno, pertenece a Arenales, encontraron el domingo de la madrugada también los restos de un animal aproximadamente también de 300 kilos, que él había sido faenado a la madrugada, hace unas horas nada más, porque bueno, uno encuentra los restos y se da cuenta enseguida que hace poquito del ilícito, ¿no? Y bueno, también hace dos meses o tres, en ruta 50 rumbo a Ferré, un productor también fue víctima, le mataron dos animales ahí sobre la ruta. Si cada vez se ve más seguido, siempre ocurrió eso, siempre hubo casos de este tipo, pero bueno, últimamente como que está pasando más seguido y la verdad que nos preocupa. Bien, te consulto Matías si tienen indicios de quienes pueden ser o creen que tal vez es persona que pasa por ruta, ve animales y aprovechan. No, a ver, la policía está, a mi criterio, está trabajando muy bien con los pocos recursos que tiene, porque la verdad necesita mucho más recursos para cubrir todo el ciclito de Arenales. Pero bueno, a ver, los indicios, es gente que no es improvisada por cómo han actuado, con la rapidez, con la prolicidad que han hecho en los distintos casos, han cometido estos delitos de una forma muy prolija, muy rápida, gente que sabe lo que hace, y no es alboleo, o sea, es algo que está premeditado y que como que han ido estudiando la situación y el lugar con anterioridad, ¿no es cierto? Bien, bien. ¿Cómo piensan tal vez trabajar ustedes los productores? ¿Están reuniendo para ver qué medidas tomar? Bueno, me estás diciendo que la policía está trabajando muy bien, pero han tenido seguramente reunión con el comando de patrulla rural de allí de General Arenales. Contame un poco sobre esto. Sí, sí, estamos en contacto directo con la patrulla Arenales. Sabemos que Arenales es muy grande para los medios que tiene la patrulla, para recorrer todos los caminos rurales toda la noche, es bastante difícil. Pero bueno, siempre estamos en contacto con ellos. Ahora vamos a tener una reunión la semana que viene para ver de qué manera podemos reforzar un poquito parte de los productores, darle una mano a la policía también, o ver qué podemos hacer para entre todos tratar de frenar un poco esto. Porque bueno, lo que uno piensa es que esto se va a ir agravando con la situación del país, cómo está todo, no solo es, a ver, no escapa solamente a lo que es la producción ganadera o agropecuaria. O sea, todo el país es medio complicado, así que sabemos que va a ser algo que puede llegar a agravarse, ¿no es cierto? Gracias.